De piedra ha de ser la cama, de piedra la cabecera, la mujer que a mí me quiera Me ha de querer de a de veras, ay, ay, corazón, ¿por qué no amar? Subí a la sala del crimen, le pregunté al presidente que si es delito el quererte Que me senten sin a muerte, ay, ay, corazón, ¿por qué no amar? El día que a mí me maten, que cierren cinco balazos y estar cerquita de ti Para morir en tus brazos, ay, ay, corazón, ¿por qué no amar? Por caja quiero un sarape, por cruz mis dobles cananas Y escriben sobre mi tumba Mi último adiós con mil balas, ay, ay, corazón, ¿por qué no amar?